El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump prepara una gran deportación de inmigrantes mexicanos, aunque no sería la primera vez que ocurre en Estados Unidos, aseveró el académico Armando Vázquez Ramos. Recordó que las grandes deportaciones masivas tuvieron lugar en la década de 1930 con la Gran Depresión, época de incertidumbre y crisis económica que causó la deportación de más de un millón de mexicanos residentes en Estados Unidos. Todo ello bajo la presidencia de Herbert Hoover. El 60% eran ciudadanos de este país y en su mayoría eran niños, que eran hijos de mexicanos pero nacidos en este país, que fueron forzados a irse con sus padres deportados. Exactamente es lo que está tomando a cabo. No hoy, durante los últimos ocho años de la gestión nefasta del presidente Obama porque él también deportó a más de dos millones de mexicanos. Estamos viendo una repetición de la historia y digo claramente que no es solamente lo que estamos viendo, ya es el comienzo bajo la gestión de este presidente, que es el más amenazante, pero hasta el momento en un mes ni se compara la cantidad de cientos a dos millones de mexicanos que deportó Obama en los últimos ocho años. Vázquez Ramos señaló que los mexicanos no deben espantarse, sino preocuparse por la manera en la que entra la administración de Trump, siguiendo un discurso xenófobo y gestionando una fuerza policíaca migratoria muy parecida al de la gestapo nazi, para sacar al mayor número de inmigrantes indocumentados. Hoy somos los judíos de una sociedad, un país, como fueron los judíos en la Alemania de los 1930s. Con información de José Romero Mata y Aileen González, Notimex.